El Ingeniero Juan Cruz Elvira quien aspira a la presidencia por la coalición PT, PRD y Convergencia la presidencia de Isla Veracruz, también habla Santiago Barrientos el candidato del Partido Revolucional Institucional así es que quédese porque por el lado de Rodríguez Clara tenemos un evento, pues ahora sí que multitudinario que tuvo Isaac Barradas en los Tigres, el candidato del PRI a la presidencia de Rodríguez Clara y por otro lado, algunas declaraciones y situaciones que enmarca Gregorio Barradas, que reta a Isaac Barradas a un debate, Gregorio Barradas recordemos que es el candidato del PAN a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara muchas cosas más le estaremos presentando en este programa quédese porque primero vamos a los festejos del día de la libertad de expresión, el 7 de junio fue el día de todos los trabajadores de la información la unión de periodistas del estado de Veracruz festejó a todos los medios en la entidad Jarocha o sea, en la capital del estado de Veracruz, Jalapa en la ciudad de Jalapa, Veracruz con la petición de un alto a la violencia en contra de los periodistas de nuestro país pero también con el compromiso de seguir informando con objetividad los comunicadores del Club de Periodistas de México Delegación Veracruz celebraron el día de la libertad de expresión Más de un centenar de periodistas han sido asesinados y en sus hogares lloran que manos criminales o grupos de poder hayan cortado el camino productivo de una persona que desde su tribuna grande o pequeña cumplía un compromiso con la sociedad Desde esta tribuna se denunciaron las irregularidades en que incurren los responsables de la impartición de justicia Las autoridades en un principio realizan las investigaciones y luego por la carga de trabajo los expedientes, igual que otros se enforman de los cajones de los funcionarios responsables de la impartición de justicia De ahí que la petición prácticamente se convierte en exigencia Pedimos un alto a la violencia en contra de los periodistas de México en contra de los periodistas de Granos respetando nuestra profesión En este llamado va implícita la idea de que el trabajo periodístico ya no sea tan prolífico en noticias de secuestros, crímenes colectivos o de ciudadanos que son víctimas de los enfrentamientos de grupos armados Cifras y más cifras Acabamos de escuchar más de 100 compañeros periodistas Ciudadanos Más periodistas masacrados Los muertos gritan, gritan Y la justicia calla Celeste Saenz expresó que todo esto es terrible Pero más de 100 ahora Es que todo pasa Y nada pasa Investigaciones mudas O sacadas el contexto de la verdad Es lo que vemos desde la semana En un juego de palabras Saenz de Miera dijo que Hoy habitamos habituados el hábito de la indiferencia Indiferencia desde los lamentables del poder O los poderes Mismos que determinan la atomización social A eso le apuestan A la atomización social A la atomización creciente La destrucción de la comunicación comunitaria Y el sentido biótico de la existencia No seramos amigos No seamos camaleones de esos intereses Yo sé que ustedes no lo son Pero luchemos Porque nadie lo sabe La última intervención al micrófono Le correspondió al secretario de gobierno Del estado de Veracruz Reinaldo Escobar Son ustedes los periodistas Los que nos hacen reflexionar Que somos humanos igual que cualquier otro Y que los cargos públicos A veces duran seis años A veces duran seis meses A veces duran cualquier tiempo Pero la vergüenza del servidor público Dura toda la vida Y por eso Lo que ustedes afirman En los medios de comunicación Donde escriben En los medios electrónicos Donde hablan Donde presentan Sus análisis Sus reflexiones Y sus críticas Son bienvenidos Por el gobernador Fidel de Veracruz Y por todos Los que trabajamos con él Y por todos los veracruzanos Al finalizar los discursos En el evento Se entregaron reconocimientos A los periodistas más destacados Del estado de Veracruz Y algunos del estado de Oaxaca Al concluir la serie De mensajes pronunciados Durante el protocolo En la celebración Del día de la libertad De expresión Vino la entrega De reconocimientos Reportero de El dato de los dos Edgar Alberto Ochoa Villegas Entre los comunicadores Que recibieron reconocimiento En esta ocasión Estuvo El director general Del semanario Gráfico informativo Publicación que circula En lo maurita Oaxaca Y la región Luego El periodista Genaro Villamil De la revista Proceso Y la directora Del canal del congreso Leticia Salas Torres Recibieron la medalla Al mérito Por Reciben En este momento Los hermanos No están A ver A ver Secretaria general Genaro 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 Es un hermoso Un aplauso Por último La secretaria general Del club de periodistas De México Celeste Saenz De Miera Recibió un reconocimiento Especial Especial